Hola, hola y hola El video de hoy es un redecorando mi escritorio Entonces el video de hoy es como Do it yourself o ideas para decorar tu escritorio Pues entonces espero que les guste muchísimo, muchísimo, muchísimo Las ideas para decorar tu escritorio Y seguimos viendo Para la primera idea vamos a necesitar Piso de colores o wasti tape Trases o imágenes motivadoras Es muy fácil, vamos a calcular donde queremos ponerlo Lo pegamos, así puedes pegar un montón como si fueran cuadros de fotos Y queda súper bonito Para esta segunda idea vamos a necesitar lana y fiso Vamos a coger la lana y vamos a empezar a enrollar alrededor de nuestra palma de la mano Enrollamos, enrollamos, yo enrollo unas 70 veces Después de quedar algo así vamos a sacarlo de la mano Y lo atamos por la mitad Y luego cortar por la mitad de cada lado Porque está como enrollado Entonces se abrirá Y al abrirse pues vamos a cortar, a cortar, a cortar Hasta que quede pequeño ¡Oh, oh, 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 oh! I can pick you up, when you're heading down When it all just sucks I'll be your Charlie Brown You can make me laugh when I want to cry ¡Suscríbete al canal! Para esta tercera idea vamos a necesitar cajas de cereales o de galletas, papel de regalo, tijeras y pegamento. Vamos a empezar cortando las solapas de las cajas. Ahora vamos a pegar una caja encima de la otra. Puedes hacerlo del tamaño que quieras. Yo quería hacerlo de grande a pequeño y corté un poquito la caja de los Chocoflake y quedó bonito. Para asegurarme de que no se cayera nada lo aseguré muchísimo con fiso alrededor para que no se despegara en un futuro o más adelante. Para que cogiera más consistencia. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner el papel de regalo y vamos a medir las medidas con las que queremos poner el papel de regalo. Más o menos midiendo y tal, pues lo pegas parte o caja por caja o parte por parte. Yo lo pegué caja por caja, poco a poco y con paciencia todo se puede. Más o menos midiendo y tal, pues lo pegué caja por caja. Más o menos midiendo y tal, pues lo pegué caja por caja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!